Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compra Inteligentemente con Cupones y con mi ayudante Jennifer. Esta es una pequeña compra que hice en Raider. Esta crema, bueno, es para lavar la cara, es para hombre. Está a $7.49. No están regresando nada, pero hay un cupón de Locktucar, lo mandaron a su cuenta de $3. Entonces pagarían $4.49. Pero si tienen la aplicación Divota, está regresando $3, límite de $5 por recibo, quedándoles a final a $1.50. Pero si tienen la membresía oro con el 20%, la membresía oro es cuando uno ya ha gastado más de $1,000 antes de cupones y bonus cash. Entonces me lo cobraron a $5.99 menos el cupón. Me quedo a pagar $2.99, pero la aplicación Divota me va a estar regresando $3, quedándome así completamente gratis. Con una pequeña ganancia de $0.01. Estos chocolatitos que aquí se está comiendo mi ayudanta, está a $2 por $1.00. Compra $2.00 y te estarán regresando bonus cash de $1.00, límite de $1.00 por tarjeta. Pues van a pagar $1.00 por los dos y les van a estar regresando el dólar. Pues les va a quedar completamente gratis después del bonus cash. Estos cepillos, está la oferta que están a $4.00, compra uno y te están regresando bonus cash de $3.00, límite de $2.00 por tarjeta. Entonces después del cupón van a pagar $3.00 por cada uno. Les van a estar regresando sus $3.00, quedándoles completamente gratis. Pero en esta ocasión yo encontré estos en liquidación. Estos los encontré a $2.00 y $49.00 menos el cupón. Me quedo a pagar $1.00 y $49.00, pero me regresaron los $3.00, quedándome completamente gratis. Con una ganancia de $1.00 y $51.00. Por lo cual si ustedes encontrarán productos en liquidación, también están calificando para el bonus cash. Y si no, pues de todos modos después del bonus cash les va a quedar completamente gratis. La oferta de las pastas CREES, estas no están calificando. Estas las encontré en liquidación. Chequen ustedes las que estén calificando. Están a $4.00, compra uno y te estarán dando bonus cash de $2.00, límite de $2.00 por tarjeta. Entonces van a pagar, diríamos, después del cupón, van a dar por cada uno. Van a pagar $2.00, pero van a estar recibiendo esos $2.00, quedándoles completamente gratis. Pero para eso son selectos productos. Estos los encontré en liquidación. Creí que también me iban a calificar para el bonus cash, pero en esta ocasión no fue así. Entonces están a $2.24.00 menos el cupón. Me quedo a pagar $0.24.00, por lo cual, pues aún así, pues me quedo a $0.24.00 por cada uno. Y por toda esta compra, se me iba a hacer un total a pagar, serían $8.00. Tenía yo $8.00 de bonus cash, pues me regresaron $7.00. Serían, por los cepillos serían $6.00. Y un dólar por los chocolatitos, pues me regresaron $7.00. Quedándome toda esta compra a $1.00. Pero Ivo también va a estar regresando $3.00. Quedándome gratis con una ganancia de $2.00. Y pues ya les enseño por mi recibo. Y aquí también se me, este, se imprimieron unos cupones. Ustedes también pueden, este, ocupar diríamos un cupón de estos y un cupón manufacturero. Y pues les digo, aquí está, solamente me calificaron los tres. Aquí está que ya hice la oferta y aquí está de las, de los chocolatitos. Y les digo, esta vez no me resultó por las pastas. Bueno, pues espero les ayude el video. Dios los bendiga. Regálenos la descripción a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.